Escuche y medita el Evangelio diario por semanario. Sábado 8 de enero, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, fue Jesús con sus discípulos a Judea y permaneció allí con ellos, bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque ahí había agua abundante. La gente acudía y se bautizaba, pues Juan no había sido encarcelado todavía. Surgió entonces una disputa entre algunos de los discípulos de Juan y unos judíos acerca de la purificación. Los discípulos fueron a decirle a Juan, Mira, Maestro, aquel que estaba contigo en la otra orilla del Jordán y del que tú diste testimonio, está ahora bautizando y todos acuden a él. Contestó Juan, Nadie puede apropiarse nada si no le ha sido dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije, Yo no soy el Mesías, sino el que ha venido enviado delante de él. En una boda, el que tiene a la novia es el novio. En cambio, el amigo del novio, que lo acompaña y lo oye hablar, se alegra mucho de oír su voz. Así también yo me lleno ahora de alegría. Es necesario que él crezca y yo venga a menos. Palabra del Señor Hoy celebramos Misa Potiva de la Santísima Virgen María, tiempo de Navidad. Tenemos hoy también el último testimonio del bautista sobre Jesús, antes de que sea encarcelado y ejecutado. El bautista ahora desaparece para que emerja la figura del Mesías. Al igual que él, los predicadores del Evangelio fatigan para llevar a los hombres a Cristo. Una vez logrado esto, deben saber hacerse a un lado, sin esperar recompensa alguna. Ellos han de ser también, en cierto modo, precursores de Cristo. Que vivamos en la verdad de la humildad, a fin de que Él crezca y nosotros disminuyamos. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Semanario y Arquimedios GDN.